Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Cubanos acusan al gobierno de no cumplir sus promesas respecto a los apagones. El horario de los apagones anunciados por el gobierno de La Habana para el mes de agosto se ha extendido. Inicialmente fueron programados durante 4 horas en el día de 10 a.m. a 2 p.m. con una frecuencia de cada 3 días. Sin embargo, habaneros en las redes sociales se quejan de la falta de seriedad con los horarios anunciados. La usuaria de Twitter, Lisbeth Suárez Martínez, escribió el miércoles, soy del bloque 2 y ayer estuve sin luz de 8 a.m. a 2 p.m. y hoy ya estoy sin luz otra vez. Acorde a esta programación me toca mañana. Por favor, este tema es delicado, tomárselo con seriedad. Que uno se planifica en función de eso y hay niños que tienen que comer. No al servicio militar obligatorio. Campaña contra el servicio militar en Cuba cobra fuerza en las redes sociales. Una campaña contra el servicio militar en Cuba está cobrando fuerza en las redes sociales luego de que varios reclutados murieran en las labores de extinción del incendio de la base de supertanquero de Matanzas con la etiqueta no al servicio militar obligatorio. Internautas cubanos exigen al régimen que se derrogue la ley que obliga a los adolescentes varones a formalizar su inscripción en el registro militar al cumplir los 16 años. No más víctimas, pidió la organización jurídica independiente Cubalex. Director de Prisoner Defender denuncia que a los fallecidos en el incendio en Matanzas le llevaron a la muerte. Javier Larrondo, director de la ONG Prisoner Defender, expresó este pasado jueves que la dictadura castrista envió a la muerte a los santillanos que fallecieron en el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas, especialmente a los jóvenes reclutados que cumplían el servicio militar obligatorio. Más colas. Cubanos pasan horas esperando para comprar cigarrillos. Los cubanos no dejan de vivir en medio de una cola como los mantiene régimen cada vez que vende algún producto de los que están escasos en la isla. A través de las redes sociales, el periodista Mario Penton publicó un video en el que se ven decenas de cubanos haciendo una cola para comprar cigarrillos. La fila es para comprar cigarrillos a Havana. En esto se les va la vida a los cubanos. Colas y más colas. Junto a ellos, la ciudad que se derrumba. Y en los televisores, radio y prensa, la propaganda de un régimen que afirma que va de victoria en victoria, escribió Mario Penton. El colmo. Organizan acciones de adivinación ante compleja situación en Cuba y las redes estallan. Ante la compleja situación que vive Cuba, la crisis económica, política y social. Varios religiosos fieles al régimen castrista han organizado acciones de adivinación para buscar supuestas soluciones a los problemas que enfrenta el país, según la información suministrada por la Casa del Caribe. En dicha iniciativa participa el Consejo de Mayores de la ACIC, filial de Santiago de Cuba, y varios líderes y practicantes de diferentes provincias cubanas. Sale a la luz la última foto de dos jóvenes bomberos minutos antes de intentar sofocar el incendio en Matanzas. La que se presume es la última foto de dos bomberos del servicio militar obligatorio que perdieron la vida en Matanzas. Se hizo pública en Internet. Se trata de los jóvenes Leo Doval y Fabián Naranjo, integrantes del Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez. Según usuarios en redes sociales, la foto fue publicada en grupo de WhatsApp por uno de los jóvenes cuando se disponían a combatir el incendio. En La Habana, familias denuncian riesgo de derrumbe en el edificio donde viven. Varias familias de La Habana que viven en un edificio ubicado en el municipio 10 de octubre denunciaron el riesgo de derrumbe que corren ante las condiciones en las que está el edificio. Los cubanos también denunciaron que las autoridades castristas no les ayudan ni les prestan atención ante la situación que están atravesando. Con apenas tres horas de electricidad este pasado jueves, Pinal de Ríos, la provincia con más afectación en Cuba, la central Antonio Guiteras de Matanzas dejó de funcionar de nuevo este pasado miércoles por la falta de agua para refrigerar, horas después de haber establecido sus operaciones. Dos días antes, la termoeléctrica más importante de Cuba había salido del Sistema Electrónico Nacional, también por la falta de presión en el agua bombeada, como consecuencia del incendio de la base de supertanquero situado a menos de 5 kilómetros. Por su parte, a la renta Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, se le averió una caldera y tuvo que detener una de sus unidades.